Música Partiendo de la idea de que sean los jóvenes los propios precursores de su propio empleo, la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa de pastaza, CACPEL, organizó la primera feria de emprendimiento Juventudes CACPEL, en el que participaron alrededor de 13 instituciones educativas pertenecientes a la ciudad del Puyo, y cuyo objetivo principal fue el de empezar a crear microempresarios desde la base de los jóvenes, tal como lo manifiesta su gerente propietario, Dr. Edgar Acuña. Y para eso hemos hecho algunas actividades, hemos empezado por charlas, dos fundamentalmente, la una de motivación al emprendimiento y la otra de concientización sobre el consumismo. ¿Ustedes han dado conferencias a cada uno de los colegios? Sí, nosotros hemos dado conferencias, tenemos jóvenes especialistas en este tipo de charlas, porque creemos que a los jóvenes hay que darles la oportunidad, y justamente nuestros instructores son jóvenes que no pasan de 24 años. Y le decía yo que el objetivo es primero motivarles hacia el emprendimiento, que tienen el objetivo de hacerles notar a los jóvenes de que los jóvenes tienen talento, que tienen visión, que tienen sueños, y sobre todo que tienen aptitudes para crear cosas nuevas. Y el otro tema es de concientizar sobre el consumismo, porque desafortunadamente el consumismo está atacando a muchos de los problemas que tiene el mundo contemporáneo. Por ejemplo, el consumismo está negativamente coadyuvando para el calentamiento global, y usted va a ver que muchos de los proyectos de acá están enmarcados en esa línea también, no solamente de la productividad y de la producción, sino están enmarcados en crear emprendimientos que les permitan a los jóvenes tener su propia empresa. Realmente los emprendimientos están enfocados, por ejemplo, en el reciclaje de ciertos artículos de plástico, y ellos lo están utilizando para hacer juguetes, para hacer un sinnúmero de cosas. Además, aparte de eso, otros emprendimientos están utilizando las frutas, los productos de la zona. Por ejemplo, allá están haciendo vino de borjó, por otro lado están haciendo mermelada de la uva, que nosotros les llamamos la uva de monte. Es decir, estamos aprovechando los recursos que tiene la zona a través del conocimiento que tiene la gente, y estamos dando la oportunidad a los jóvenes. Pero quiero decirles que este no es un evento aislado, único, sino que es un evento que se va a anclar con la actividad financiera que tiene la cooperativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona con el premio definitivamente puede empezar un negocio. Bueno, amigos televidentes, continuando con nuestra entrevista aquí en la plazoleta roja, aquí del Puyo, aquí donde están las microempresas, nos encontramos con el coordinador Andrés. ¿Qué les van a dar de premio a los chicos al mejor colegio que haya hecho su mejor presentación de las microempresas? Por supuesto, le comento, nosotros con el proyecto no solo estamos incentivando el emprendimiento, sino también a través de la charla de consumismo estamos incentivando al ahorro a los jóvenes. Por eso es que en este momento estamos preparando un evento artístico con bandas juveniles, donde vamos a empezar a entregar premios hacia los jóvenes ahorradores. Entonces, cuando empezamos el proyecto hicimos ciertos concursos y en este momento ya tenemos los resultados. También a los cursos que ahorraron les vamos a dar. Entonces, vamos a entregar primero esos premios y posteriormente vamos a entregar un premio de $1,500 dólares. Al primer lugar, entre todas estas ferias o más bien proyectos expuestos, el segundo lugar va a ganar $1,000 dólares y el tercer lugar $500 dólares. Y bueno, continuando con esta feria de la CACP, estamos aquí en uno de los stands de la feria mismo, estamos con Jefferson. Jefferson Freire, representando al Colegio Orellana. Representando al Colegio Francisco de Orellana. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Vemos un bote que han elaborado para las lagunas. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia del desarrollo de esto? Claro, bueno, hemos hecho el bote con una idea clara que hemos tenido cuando salimos a un dique del curso. Vimos que no había algo para el turismo. Ya, hemos pensado en hacer este bote y también para ayudar a la comunidad con lo que es el reciclaje. Porque está armado con botellas y todo material reciclado, como son los tubos que tenemos en el colegio, lo que ya no nos sirve. Hemos utilizado aquí las sillas que se rompen, todo eso, bicicletas dañadas, todo eso hemos utilizado aquí. ¿Qué tiempo les llevó la realización de este bote? Bueno, el tiempo que es de la realización es un mes de horas clase. Ah, de horas clase. Con tres, dos, tres horas así todos los días. ¿Qué nomás compone este bote? Vemos que hay unas cadenas, unos pedales, ¿qué más tiene? Tiene las botellas de cola que son de tres litros, tubos PVC de agua, tubos de poste galvanizado, las sillas plásticas, pedazos de tol, las catalinas de las bicicletas, las cadenas. ¿Y en presupuesto más o menos cuánto salen? El presupuesto del bote está a unos 150 dólares, por lo que es todo reciclado. Ya para la venta sería unos 350, algo así. Por lo que es algo para el turismo, tratamos de incrementar en la provincia y en el país, como también en la sierra tenemos las lagunas. ¿Cómo han visto el desarrollo de los colegios de los señores y señoritas de estudiantes? Bueno, yo debo confesar que en algunos están, hay mucha creatividad, ¿no? El tema de reciclaje también ha estado presente por acá. Y creo que es valiosa esta feria para que los chicos vayan involucrándose más con el emprendimiento, que es uno de los objetivos que tenemos por acá, ¿no? Ya, y en cuanto a la calificación, ¿qué nomás están tomando en cuenta ustedes? Bueno, hay un factor, al ser una feria de emprendimientos, un factor principal es la factibilidad de que esto se convierta en realidad. Que luego esto se convierte en una microempresa que genere empleo, que genere ingresos. Quizá, en mi criterio, ese es el factor fundamental. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo han visto? ¿Creen que está difícil la calificación en este momento como para definir los tres puestos? Bueno, los proyectos de emprendimiento, cada uno tiene su iniciativa y su creatividad. Está muy difícil la decisión. Estamos, como dijo el compañero, estamos calificando la factibilidad del proyecto, ¿no? Que tiene que ser para generar ingresos. Eso es lo que estamos viendo, que si tiene demanda en el mercado, eso es lo que vamos a calificar. Y tenemos una tarea dura que lo vamos a cumplir en pocos momentos. ¿En qué tiempo se va a definir ya esto? En la tarde yo creo que ya tenemos los resultados. Terminamos aquel recorrido y luego hacemos la evaluación y enseguida en la tarde estamos ya con la evaluación final, ¿no? Perfecto, entonces esa es la evaluación del jurado y vamos a ver ya más adelante cuál colegio se hace acreedor de los premios. Continuamos.